¡Qué grandes somos Ainara! Siempre se llega Ainara, Elena, todos los compañeros. El principal riesgo de tener elevado... Llegamos todos, todos. Cuando digo todos es todos. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o nuestros antecedentes familiares. Sin embargo hay otros sobre los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y si realizamos ejercicio físico con regularidad. Tive Conforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Tive Conforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o en el 91-446-0000 o también en parafarmaciamundonatural.es. Manuel, había tenido que cortarte de una forma un poco abrupta por una pequeña cuestión técnica. Te dejo que completes el comentario acerca de la señora Guardiola. Sí, es que yo creo que se equivocan totalmente del mensaje que tiene que mandar a su electorado porque para mandar ese mensaje la van a votar a la de Podemos, no a ella. Porque la de Podemos es la auténtica y ella la van a considerar como un remedio... La gente vota los originales o las copias. Claro, va a votar un remedio falso. ¿Para qué voy a votar a esta? Ella tenía que levantar otra bandera, no frente a las políticas de la muerte que aquí se están vendiendo. Solo le ha faltado decir la eutanasia, ya lo único que le ha quedado por decir, no. Tenía que levantar la bandera de la maternidad, el apoyo a las mujeres que están en el campo... Pero es que eso es franja, Manuel, y aparte del PP le da vergüenza. No, no, es lo que yo decía, la terrible tentación de ser el PSOE bis. O sea, es una tentación terrible la confusión mental que tiene. Y que siguen, Manuel, y perdona, Eurico, en una tendencia que yo creo que, viendo cómo han emergido lo que ellos llaman los populismos, que haya estado Ciudadanos, UPyD, está Vox ahora, está también Podemos, etc. Los partidos, digamos, transversales o que son distintos, que son partidos que siguen siendo marginales, aparecen precisamente por el descrédito de las grandes formaciones. Y es ese mito de que lo que tienen que tender es a ocupar el centro. Hay como una especie de ansiedad por ocupar el espacio de centro que no saben que sí. No existe realmente aquí, porque la sociología española... Y tú que eres politólogo también igual que yo, sabes que ahora mismo la sociedad española no está ubicada en el centro, en el centro político. Pero es curioso que en el debate que hemos visto de Tamames ha habido un detalle realmente grotesco. Tamame acabó su intervención citando la famosa frase de Luz Itaquí, y la vicepresidenta, aunque el amigo Pachi López la ha llamado presidenta segunda. Ahora vamos a la presidenta segunda. Un lapso muy curioso. Ahora sí que vamos a hablar. Esta presidenta segunda la ha corregido y ha dicho, no, no, señor Tamames, era Luz Itaquí, y taquígrafas. O sea, ya es el colmo. O sea, digo, bueno, pero a lo que hemos llegado. Desde que Carmen Calvo quiso, propuso reescribir la Constitución y hasta el Quijote con perspectiva de género. Yo, que tengo la ópera en casa, por cuestiones que no vienen al caso, no soy un experto en música, pero soy amante de la ópera, hombre, y me precio de tener un cierto conocimiento. Cuando empiezan todas estas... Perdón, se me suplica que no hable mal, y solamente cuando está muy, muy justificado. Cuando empiezan todas estas gilipolleces a ponerse de moda, yo, que, insisto, tengo mucho gusto por la ópera y por el teatro clásico también, y algunas cuestiones más que estas chicas no han visto ni verán en su vida, porque ellas son más de barras de bar o de donde sean, o de parques, o de litrona, o de lo que sea. Yo, lo primero que dije, joder, pues habrá que cambiar el final a la mitad de las óperas italianas. Por ejemplo, ¿no? Desde la que se tira de la torre, de Carmen de Bisset, bueno, esto termina mal también, aunque, en fin, de todas esas... Habrá que cambiarle la mitad del final, por no hablar de todo el teatro clásico, ¿no? No sé, ¿qué hacemos con buena parte del teatro de capa y espada, ¿no? Del siglo de los españoles. Bueno, la traviata, efectivamente. Y no hay que ir tan lejos. Si hace 15 o 20 días le compré a mi hijo un libro... Los locos y lo que sé es que son analfabetos. Sois analfabetas y analfabetos. No, muchas canciones, muchas canciones de la movida madrileña, de los años de eso que llamaban la... Muchas letras no se podrían escribir ahora, ni se podrían publicar porque estarían prohibidas. Pero recordáis que a Mecano, un grupo de niñatas de 16 años de la OTE, la porquería esta que tienen en televisiones, perdón, para forrarse y ganar miles de millones y tal, Mecano, que es un grupo que hace una letra que fue pionera, primeros años 83-84, que era mujer contra mujer, que hacía, bueno, pues contaba la historia de dos chicas que eran lesbianas y tal. Bueno, pues esta letra se la perdieron y querían demonizarles porque en una canción mucho más infantil de unos chicos que se conocen y tal y luego volvieron a empatar la fuerza del destino que nos volvió a unir y tal, decían, esto es una mariconez. ¡Uh! La que learon. Pero si es que... O sea, sois analfabetos. Millenials, algunos analfabetos. Podemitas, sociatas, igual. No, este es tremendo. Yo lo que comentaba el otro día, yo habitualmente suelo comprarle bastantes cuentos y libros a mi hijo y aparte que sea pequeño, pero bueno, él ya va, sabe por dónde tiene que ir. Le compré el de iniciación a la lectura del Micho, Micho 2. Y claro, cuando empecé a mirar y estuve mirando información por internet me di cuenta que habían cambiado todo. Es una familia de gatitos y sobre todo eso se desenvuelve la historia. Y habían cambiado y habían convertido el lenguaje en un lenguaje de todas, todes y todos. Qué vergüenza. Es decir, han cambiado el lenguaje del cuento y el propio cuento. Fran, 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 la utilización del lenguaje y el pensamiento es clave. Sí, claro, claro. La gente, o sea, tú cambias el lenguaje, eso ya se intentó con el cambio de los calendarios y los nombres de los calendarios durante la Revolución Francesca. Voy a contar dos tendencias. Son cosas que ya... La URSS, la Unión Soviética en los años 20 y 30 intentó cambiar todas las reglas del juego de la sociedad para inventarse otra sociedad distinta en los usos y costumbres. Y una de las cuestiones claves es el lenguaje. Qué cosas están bien dichas, qué cosas no puedes decir y con eso limitas la libertad de pensamiento. Eso también lo hace a Otamane en la moción de censura. También lo hace a Otamane Se cambiaron hasta los nombres de los meses del año. O sea, una cosa alucinante. Pero hay ensayos de esto en la historia. Un ministro con Franco que lo intentó, por cierto. ¿Lo recordáis? Que era Julio Rodríguez, ministro de Educación. Pero bueno, no es eso de lo que estamos hablando. Perdonad porque, claro, la memoria es oceánica y lo es para todo. Dos historias reales sobre esto. Una, para quien no sepa de música y le apetezca, buscadlo en YouTube. Uno de nuestros más grandes parítulos de todo el siglo es un señor de Málaga que se llama Carlos Álvarez. Eso es una voz. Eso es una voz. No la de los humildes locutores o dobladores. Anoche también tuve la oportunidad de charlar un rato con Ramón Langa que para mí es un tío mítico. Bueno, ¿qué os voy a contar? O Salvador Vidal o te... Bueno, pues son sitios donde anoche, última hora, donde se corren el cauca. Te encuentras con mucha gente. ¿Dónde te perderías? Carlos Álvarez. Bueno, este hombre contaba, cuenta una ópera de Wagner cuyo nombre no me da la gana dar para no hacerle publicidad aunque sea desde hace muchos años ya a aquellos payasos. Claro, él se vio obligado, dices, la única vez que he tenido que hacer algo así porque necesitaba el dinero, él había atravesado una etapa elocuenta en una entrevista, no estoy desvelando nada personal, bueno, pues se había separado de su mujer o le había pasado algo y tal, necesitaba el dinero y habían hecho una adaptación, un montaje de aquella ópera de Wagner y le habían vestido Manuel de astronauta y ahí que me sale... los directores de escenas son avergonzados. La madre que me parió y otra y termino muy rápido. Hace 3, 4 años antes de la maldita desgracia hasta que vivimos un colegio muy conocido de Madrid, muy, muy, muy conocido y muy elitista, no os voy a decir cuáles. Vale, se llevaron a los niños a una actividad que era una zarzuela, si no recuerdo mal era la verbena de la paloma, la verbena de la paloma. Vale, el montaje, tal, hay una de las escenas de los chulapos y las chulapas madrileñas y vosotros diréis ¿y qué? Porque os lo hago corto y voy al final. ¿Qué coño hacía allí una bandera catalana? Allí estaba, hay una barretina. Y claro, los profesores, las profesoras de música dijeron, los críos ni se enteraron porque tendrían 12 o 13 años pero dijeron, o sea que, y había profesores y unos cuantos que no todos eran de derechas, ¿eh? Ahí había sensibilidades muy transversales. Dijeron, ¿nos estamos volviendo locos o nos estamos volviendo locos? Pues están locos estos romanos. Totalmente. Pero esa es la tiranía de los directores de escena que ahora es una auténtica plaga en el mundo de la ópera, ¿eh? Yo he visto una ópera en el Teatro Real, el Don Juan de Mozart los Famosos que la escena final la estatua era la estatua del Franco. Sí, sí. O sea, era la estatua del Franco. O sea, la estatua del comendador era la estatua del Franco. O sea, era un auténtico delirio. era lo que para que lo que está de moda. Les parece muy innovador a ellos. Les parece muy innovador. Y muchos se cargan las obras del teatro, ¿eh? O sea, he visto representaciones de Wagner hechas en el escenario. Era un metro, un metro, el metro, ¿eh? Un vagón de metro y todo el personaje pasando por allí que no tenía nada que ver con la obra de Wagner, ¿eh? Y Tritán y Solda en un camarote de un transatlántico. Tenía que ver algo por lo menos con el mar. Pero bueno, una cosa auténtica locura. Alejado, alejado, claro. Bueno, vamos a hablar un poquito. Nos hemos centrado mucho aquí. Es verdad que no es que haya habido varias mociones, pero bueno, pues aquí ha habido muchas guerras paralelas. Cada uno la suya, pues que si el PP ha rivalizado con Vox y Vox con el PP, eso es innegable. El Partido Socialista la suya. Llevamos muchos meses describiéndoos y contándoos y analizándoos cómo se sacan los ojos la facción comunista y la facción socialista del gobierno de la nación y sus distintos cabecillos, cabecillas y cabecillas. Bien, vamos a empezar a tomarnos muy en serio la auténtica guerra civil que existe a la izquierda en todo ese espacio que hay a la izquierda del PSOE que nunca le va a votar al PSOE como muchos se refugiará en la extensión. ¿Qué tenemos ahí? Pues fijaos, tenemos a Podemos, tenemos a Paz Madrid, tenemos gente antisistema que directamente, estos son más de quemar contenedores, estos no van a ir a votar en su puñetera vida, ¿no? Eso sí, si pueden pillar los 427 euros, no sé si siguen existiendo y estar todo el día tuiteando en calzoncillos desde casa, desde algún paseo delicioso, lo van a seguir haciendo, estos no votan, estos son gentuzas, son basura directamente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Y tenemos a Yolanda Díaz que es la marca blanca, parece una feliz la expresión de Cuca Gamarra que es la primera que creo que lo ha dicho, la marca blanca del presidente. Yo llevo semanas, meses diciéndoos que ¿por qué no ha cesado el figura a la ministra esta que se ha empeñado en sacar adelante una ley en virtud de la cual ya hay muchas decenas de violadores en la calle? Una ley técnicamente mala, bla, 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 bla. No porque no tenga ganas, tampoco penséis que Pedro Sánchez es más idiota de lo que, o más perverso, más tal, no, no, si se lo hubiera cepillado y a la del guau es guau, pues Abel Arra, pues también seguramente, porque no puede cesarlas, cargarse la coalición sin que no se haya construido un espacio alternativo a su izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué él solo, si es que tiene una posibilidad entre 100 que cada vez tiene menos de ganar? No hay nada, porque hasta antes de ayer, es más, todavía Susana, uy Susana, no sé en qué estaría yo pensando, por Dios, por Dios, por Dios, que le va a dar la vaca ya. Yolanda Díaz, una que tardó 10 años en acabar derecho, Yolanda Díaz no tiene partido, creo que va a presentar una cosa, Chupi Happy Flower, el otro día vimos un vídeo de Barrio Sésamo, también lo voy a recuperar ahora, a mí me recordaba Coco, el de Barrio Sésamo, no es un insulto, lo digo con cariño, Yolanda, de verdad, parecía Coco, el de Barrio Sésamo, pero vamos, ya van varios de esos, eran los orquestos de 15 segundos y tal, entonces, como hay que empezar a salvar a la soldada, Yolanda, ¿por qué? Porque le tienen puesta pena a la vida, sabéis que en Zamora es metafórico, no ponen precio a tu cabeza, en Zamora te ponen pena a la vida, pues los de Podemos, empezando por el macho, que es el que manda el macho, ya sabéis quién, le tienen puesta pena a la vida a Yolanda y ya tiene eleccionadas a la del guau es guau y a la del sí es sí para que pidan primarias, pues claro, pues Pedro Sánchez se ha visto en la obligación de empezar a empujarla, empujarla, porque las elecciones han pasado mañana y no llega, de modo y manera que Pachi López, por ejemplo, esta mañana, supongo que ha sido un lapsus, no creo que haya sido una cuestión de lo nervioso que estaba ni del óvulo frontal, la ha llamado presidenta segunda, presidenta segunda, que es la vicepresidenta segunda, y Pedro Sánchez, que en conjunto, alguien ha sumado los minutos, se ha marcado una chapa, ¿sabéis de cuántos minutos ha estado hablando figura? 178 minutos, la madre que parió Paneque, pues le ha cedido parte de su intervención a Yolanda, y Yolanda Happy y ella, pues como si estuviera en la alfombra, os lo voy a hacer corto todo lo que pueda de Hollywood, ha ido agradeciendo a todos los ministros, uno por uno, Yolanda uno. En primer lugar, al presidente del gobierno, lo que hace por nuestro país, es el presidente de todos los españoles y las españolas, no es de ningún partido, es de nuestro país, y debemos de agradecerle aquí lo que está haciendo. Le quiero agradecer, sí, señorías del Partido Popular, tienen una concepción muy estrecha de la democracia, y es su presidente, igual que el mío, es Alfonso Rueda en Galicia, y lo respeto, y ustedes deberían hacer lo propio. Quiero dar las gracias a la vicepresidenta Caidiño, que dirige la política económica del gobierno, a la vicepresidenta Teresa Rivera, que ha sido no solo innovadora, sino que ha permitido que hoy, con su trabajo y su equipo, tengamos la inflación más baja del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, sí, gracias por el trabajo que está haciendo. Gracias a María Jesús Montero, porque fíjense, señorías del Partido Popular, silencio, por favor, hacen mucho ruido, son poco educados, son poco educados, hacen mucho ruido, pero mire, no es fácil aprobar tres presupuestos generales con la mayoría de la correlación de fuerzas que tenemos en esta Cámara, y ella y su equipo lo han conseguido. Gracias al ministro Escribá, sí, por lo que ha hecho, porque ha conseguido lo que nadie creía que iba a hacer y es propiciar la primera reforma de pensiones en nuestro país, como la laboral, sin recortes, no es pequeña cosa. Por tanto, sí, gracias al ministro Escribá por lo que ha hecho. Bueno, pues de Barrio Sésamo podemos pasar también a Jana Barbera, que los que tengáis más de 50 seguro que lo recordáis, o el Conejo de la Suerte, como era aquello, estos, 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 todos, amigos, no, no se vayan todavía, no se vayan todavía, aún hay más. Segundo de Yolanda. Usted sabe mejor que yo que la democracia es contraponer programas, es contraponer ideas, y venir aquí con un fin tan espurio como es golpear al gobierno de España e intentar derrotarlo o un único punto en su programa que es convocar elecciones anticipadas, sinceramente, creo que no es correcto. Con todo, he escuchado con atención los argumentos del candidato y me ha recordado a esa figura de aquella escritora norteamericana, Mary McCarthy, que me gusta mucho, llamaba el hombre pensante promedio, aquel cuyo rasgo principal es ser él mismo su única medida de realidad. Todo lo que excede a su experiencia es imposible de verificar o peor aún, un engaño de alguien de modo que nada puede afectarlo ni hacerlo cambiar. Mira, Yolanda, profesora auxiliar o lo que seas de Derecho del Trabajo, no te hace falta citar autores y autoras norteamericanas que no es que no te hayas leído, es que tienes un asesor o una asesora por ahí que te las ha notado media hora antes y tal, que la cita no dudo que sea correcta porque hasta ahí podíamos llegar. El hombre, tal es la medida, podías haberte ido a los clásicos, ¿verdad? El hombre es la medida de todas las cosas, del ser de las que son y del ser de las que no son. ¿Habrá estudiado Don Manuel Yolanda Díaz a Epicuro o los presocráticos? No, ¿verdad? No, 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 no parece. No parece. Voy a, bueno, invierto el orden de la mesa ahora, me da igual. Esta guerra civil, luego tienen un lío, ¿sabes por qué? Porque luego ha habido bronca en los pasillos, porque le han preguntado a unas y a otras porque el macho, que es el que mueve los hilos, desde ahora, no sé si es que Rourdes le paga menos, digo Rourdes porque parecía que era el que financiaba ese invento, ¿no? O su empresa. Esto no es una crítica, digo, me ha parecido leer, a lo mejor, que me corrijan si me equivoco, si no Rourdes es el que está detrás, no pasa nada. Que creo que iba a pedir una suscripción de 10 o 15 euros para una nueva movida audiovisual que se ha montado y tal, pero que aparte de eso se dedica a muchas más cosas, a enredar en la sombra y tal, y entonces se le ha ocurrido que no, que no, que aquí, primarias, primarias. Y entonces, claro, esta que será Happy Flower y Chupipandi y Coco Barrio Sésamo, pero de gilipollas tiene lo que yo les diga, pues lo primero que le he dicho, pero si la primera que no fui elegida por primaria fue yo, si fue tu dedo, perdón lo del dedo, Ángela, perdona el dedo, el dedo. Bueno, don Manuel, la guerra civil en todo lo que tiene, me voy a callar porque si no, espero no haber dicho nada que sea susceptible de, en fin, y tal, y espero haberos hecho reír, menudo lío ese, sacan los ojos entre ellas. Yo creo que han utilizado la moción de censura de una manera fraudulenta, porque la moción de censura era de Tamames para criticar al gobierno y censurarlo, y presentíamos un acto increíble que empezó a las nueve y Tamame llevaba dos horas sentado esperando que acabase de hablar la conferencia que nos estaba dando el presidente del gobierno que se tiró una hora, casi dos horas hablando de todo lo bien que lo había hecho y como le dijo Tamame en un momento que tiene usted el síndrome de la Moncloa, esto es una cronea, todo lo que usted dice es perfecto, o sea, es increíble y no es así, le vino a decir, pero tuvo que esperar dos horas Tamame que era el candidato de la moción de censura para poder hablar y luego esta señora entró también de pronto dijo el presidente del gobierno bueno, y ahora va a hablar la vicepresidenta segunda y con ustedes la presidenta segunda y la vicepresidenta segunda se tiró una hora y media también hablándonos de algo ininteligible que como le dijo Tamame sintetiza usted sus ideas lo cual fue genial porque no le contestó le dijo, oiga, cuando sintetice usted sus ideas podremos entenderla porque hay que ver la cantidad de cosas que dijo sintón y son y además ese elenco que hizo de los ministros yo no sé si excluyó alguno a qué venía a cuánto era una especie no sé como de la fiesta del rollo que se hacía en la facultad de derecho era como una broma o sea es que no tenía el más mínimo sentido que esta señora estuviese hablando durante una hora y media para qué si el que tenía que hablar y censurar podía haber defendido al gobierno y además dijo unas cosas increíbles le vino a decir que había otros victoriadores por el tema que había hecho la referencia a la guerra civil Alago Caballero le dijo bueno es que usted cita alguno y el autor que citó que les ha dolido muchísimo Tamame era nada nada menos que Alejandro Nieto un catedrático de inmenso derecho administrativo presidente del consejo superior de investigación científica que ha escrito un libro capital los mitos de la república porque vamos si le llega a hablar de Pío Moa pues a lo mejor hace un auto pero ha citado más autores citó a Raymond Carr bueno Raymond Carr también lo ha citado claro Giotoma Raymond Carr pero esta dijo hay otros autores sabráis de quién es Raymond Carr es muy curioso porque dijo hay otros historiadores pero no dijo cuáles yo esto tengo una anécdota el cura párroco de mi pueblo una vez refiriéndose a la regla de un novaro dijo como dijo León y no se acordaba de qué León era León 13 evidentemente y dijo bueno uno de los leones pues esta parecía lo mismo pero han cumplido han cumplido han aprovechado a ese plan B Manuel porque a mí se me parece que el relanzamiento de Yolanda Díaz tiene inteligencia política en el sentido de que tenían que buscar la ocasión y si te dan un limón por la cosa amarga haz una limonada que es lo que ha hecho Pedro Sánchez que no es tonto porque además es un parlamentario y si te ofrecen un espacio aprovechalo y llénalo con el mensaje ahí está el lanzamiento sumar no aportará mucho y tal porque no se sabe muy bien si es realmente una alternativa o una revancha es más de lo mismo o sea no deja de ser el proyecto es el mismo solamente cambia ahí la identidad el personalismo es una barca blanca ahí está sumar estaría Izquierda Unida está Podemos está Partido Socialista una izquierda que está confusa que yo creo que además es una izquierda que ha perdido identidad porque ha saltado de ser nobilicista o ser antiguerra o no querer con el no a la guerra ha saltado a ocultar la participación de España por ejemplo en la guerra de Ucrania donde España ha perdido por primera vez la neutralidad o sea la primera guerra mundial tenemos que recordar que fue neutral en la segunda también mucho que les pese a muchos a los historiadores ya saben que efectivamente España fue neutral en esa guerra y por eso Franco aguantó luego 40 años pero si hubiera tomado parte en la guerra como Benito Mussolini probablemente hubiera colgado de una plaza por los pies igual que le pasó a Mussolini Franco no Franco mantuvo la neutralidad y eso es así y la historia cada uno podrá pensar lo que quiera pero esa es la realidad ahora estamos en una izquierda que está confusa tiene una crisis de identidad y esa guerra de Ucrania pues ha dejado de ser pacifista para ocultarlo con pantallas de humo de otro tipo pero luego hay que tener cuidado y hay que ser realista la izquierda si logra luego pactos de unión acuda desunida lo hemos visto en este gobierno han entrado incluso en el gobierno tiene ministros Podemos que era gente que venía de la calle oye la alcaldesa era una señora ocupa que se veaba por las aceras de Barcelona y la tienes ahí de alcaldesa consigue luego el Partido Socialista unir todos esos restos cosa que por cierto el Partido Popular se le echa de menos que sea capaz de hacer eso o sea yo no le veo porque incluso lo ves en pueblos el Partido Popular no es capaz es un partido que gobierna en solitario con mayoría absoluta o con las mayorías necesarias o es incapaz de alcanzar acuerdos ni con Ciudadanos ni con Vox ni con... Cuidado pero por ejemplo los ha alcanzado con Izquierda Unida porque en Extremadura Partido Popular eso fue una cosa puntual de tu amigo Monaco no y en ayuntamientos importantes gobernaba en ayuntamientos y en ayuntamientos importantes de Extremadura también ha gobernado el Partido Popular se repartía se repartía en la alcaldía dos años para uno y dos años para otro en el saltodiario.com que habla de una izquierda en fusión fría porque es un poco porque al final lo vamos a ver como esto lo van a intentar reproducir desde el punto de vista físico porque aparece fragmentada y desunida aparece con unas ideas y unas confusiones enormes por ejemplo con ese antivelicismo tal y sin embargo ahora está tomando parte España en una guerra como la de Ucrania y oye de esto no se habla pues estos son los debates importantes que es lo que quería centrar Ramón Tamámez y de esto no se habla igual que hablo del tema del Chara ¿por qué no lo debatimos aquí? por ejemplo ojir oye yo quería poner el manifiesto porque claro desde determinados medios y partidos políticos oye no este siempre se ha dicho que la emoción de censura no iba a servir de nada y yo creo que ya lo estamos viendo es decir para no servir de nada llevamos hoy solamente hoy casi dos horas hablando del tema y además sacando cosas interesantes que no iba a servir de nada bueno ayer vimos 66 minutos de discurso de Yolanda Díaz 66 minutos que no aportona que no aportona desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista de aportar soluciones a los grandes problemas que tiene España ahora te voy a decir a quien me recuerde lo único que le dijeron es tú corre alárgate y entra en el informativo de las 3 de la tarde eso por ahí y eso estaba estaba ahí la sensación que me da y luego remataré la sensación que me da es que se estaba despidiendo del gobierno se estaba despidiendo del gobierno cuando ha nombrado a todos los ministros y se estaba despidiendo del gobierno porque realmente lo que pone de manifiesto 66 minutos y que Pedro Sánchez le cediera parte de su espacio hombre y ahí la despedida de todos es la voladura es la voladura del gobierno la voladura de Unidas Podemos porque aquí lo que queda claro es que Unidas Podemos Irene Montero López Obrera va por un lado Yolanda Díaz va por otro y el gobierno el Partido Socialista va por otro eso no quiere decir que el Partido Socialista no que es el que está detrás de su mar no abandere en un futuro próximo el día 2 de según parece el día 2 de abril no abandere el lanzamiento de Yolanda Díaz pero aquí también se estaba hablando de la fusión fría de la izquierda ¿por qué no vamos a vernos en julio o en agosto votando? te estoy diciendo te estoy dando pistas no, no es que ya vamos a rematar el balón no, es que aquí estamos hablando de la fusión fría de la izquierda fusión fría de la izquierda nada yo me sale Podemos más país sumar Izquierda Unida y PSOE es decir compromiso y compromiso se han dejado ustedes al Partido Comunista de España las mareas seis partidos seis partidos seis partidos que se van a disputar ocho millones de votos ocho millones un minuto a publicidad pero vamos a seguir con esto porque hay algunas cuestiones más acerca de esto que quiero poner sobre la mesa todavía un minuto y volvemos En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo 55 y en naturhaus.es apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética en naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados piden cita en su centro más cercano o si no la hay cita online en www.naturhaus.es y tengo yo la sensación de que antes nos hemos hecho un lío porque ahora sí tienen ahí el cintillo y bueno les vuelvo a repetir el teléfono 91833 1335 o bien calle Juan Bravo 55 les pueden aportar toda la información que necesiten visitarnos visitar Naturhaus en su centro más cercano o en naturhaus.es y en Juan Bravo 55 además les van a regalar un test de intolerancia alimentaria no se lo tomen en broma que y esto además da igual a partir de qué edad esto es una cuestión de salud oye ponedme ponedme has dicho bien Frank creo que era el 2 de abril pero en 15 segundos esto que llaman ahora los chavales los millennials nuestros queridos millennials los que nos van nos vais a pagar las pensiones que lo sepáis digo a mis compañeros y compañeras a las de abajo lo cuenta Cuchi Cuchi Yolanda Yolanda Chupipandi Happy Flower Coco Barrio Sésamo en un vídeo pues que es muy guay como todos los suyos vamos a escucharlo os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños en Madrid a partir de las 11 y media a un acto de sumar tengo muchas cosas que contaros así que si os animáis os espero un viquiño pues no me cabe ninguna duda que tienes muchas cosas que contarnos Yolanda ¿sabéis a quién me recuerda Yolanda? vosotros que ya tenéis una edad me recuerda no a un político voy a hablar en serio porque no quiero tampoco banalizarlo más que suficientemente serio es tener que pagarle un sueldo público a toda esta gente había un político lo recordaréis un tipo que era secretario de organización del PSOE lo fue durante algún tiempo número 3 por tanto del partido socialista primeros mediados de los 90 que era valenciano y respondía el nombre de Cipriano Ciscar ¿por qué traigo yo a la memoria Cipriano Ciscar? porque yo que llevaba poquitos años en este oficio pues de vez en cuando me castigaban y me enviaban a ruedas de prensa de Ferraz las ruedas de prensa de Cipriano eran no exagero no sé si está en Youtube en Youtube a partir del año 2000 para tal hay muy poco pero las hemerotecas o los archivos sonoros de Radio Nacional de la Cadena Sero de tal eran tal que el balón es redondo el fútbol son 90 minutos divididos en dos tiempos de 45 que juegan 11 contra 11 hay un tío de negro en medio que es el que lo arbitra pinta los penaltis y se produce un gol cuando el balón como todo el mundo sabe entra en su totalidad o bien por la línea de gol y entre los tres palos de una portería que además tiene una red detrás esto ironizado esto más o menos era el discurso político del tal Ciprián Ciscar esta es Yolanda Díaz la nada con Sifón claro y se permite darle lecciones ayer a toda una personalidad como Ramón Tava pero yo siguiendo en el argumento que hablaba antes de la voladura yo creo que aquí es donde va a estar la verdadera la verdadera crisis del gobierno y el cese de las ministras de Podemos yo creo que tienen los días caducados y probablemente probablemente a la vuelta de verano nos veamos con un adelanto electoral probablemente yo no creo que Yolanda Díaz tenga los días no 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 digo Yolanda Díaz digo el núcleo el núcleo de Podemos dentro del gobierno y por lo tanto la ruptura de la coalición después de la salida de Rejón Pablo Iglesias y tal yo creo que eso le conviene al PSOE porque hemos hablado de esto en otros momentos aquí en este programa el PSOE ha ido poco a poco arrinconando o sea esto es una es un producto deliberado del propio Partido Socialista del gobierno ir arrinconando poco a poco a Podemos para desarticularlo desmembrarlo y echarle la culpa además de los males del gobierno pero Podemos tiene 3 millones y medio votantes ojo que tiene 3 millones y medio votantes por recuperar al Partido Socialista no creo no lo creo bueno lo que pasa es que están luchando por el mismo espacio electoral y yo creo que ahí se van a dar navajazos entre ellos porque se están jugando el ser o no ser espérate Pablo Iglesias en las próximas esos 3 millones de votos de Podemos que cita Fran hacen falta al Partido Socialista para mantenerse el suelo que dice ¿Pablo Iglesias puede volverse? que su idea va por ahí 110 diputados que por cierto es el que mantiene el CIS último que hemos visto no todo el resto de sondeos pero si el CIS el CIS mantiene todavía José Luis pero antes estábamos hablando de 6 partidos de izquierda 6 partidos de izquierda mira el Partido Socialista por mucho yo no me confiaría por mucho que quiera medrar más de 5 millones y medio no va a tener mientras esté Podemos con 3 y medio podemos es un elemento fundamental que es que parten con 43 escaños de saque que son suyos Esquerra Bildu Bénega Jones que es el PP que lo tiene por ejemplo 43 42 41 40 depende más o menos estoy de acuerdo con los que cojáis estoy de acuerdo con tío pero esos 4 millones y medio y los otros 3 millones y medio repartidos entre 6 partidos le penaliza y deja al PSOE por debajo de los 100 escaños pero al contrario pero a Esquerra a Bildu al PDV al Bénega a la Chunta no es que le penalice es que le multiplica por 5 fue también muy interesante la mención que hizo a la ley electoral eso es importantísimo que le acusaron de fascista le acusaron de fascista y de franquista por hacer una mención a la ley y sobre todo el del tractor el del tractor el de Teruel también dijo que gracias a eso estamos aquí no tiene nada que ver la ley electoral es que no tiene absolutamente nada el de Teruel está totalmente equivocado aparte que no es de Teruel es de Valencia si se hubiese presentado Teruel sale porque Teruel engañó a los teruelenses y por las condiciones sociodemográficas que tiene tú presentas Teruel existe en Madrid y no sale porque los únicos experimentos de ese tipo que se pueden hacer serían Madrid y Alicante y tienen que ser partidos mucho más globales pero el problema no es Teruel existe el problema es de la minoría vasca y la minoría catalana que tienen un poder escandaloso y que no son tan minorías porque se habla de minorías pero no son tan minorías no, por la ley electoral porque están primados increíble están primados están primados bueno, venga nos quedan pocos minutos vamos a hablar un poco y ya cerramos bueno, no cerramos el asunto político antes he hecho una referencia muy rápida no sé si ha sido Fran Trejo o ha sido José Luis Barceló pero es noticia de hoy de hace unas horas la controvertida directora general ya ex directora general supongo de la Guardia Civil una tal María Gámez abro paréntesis y vuelvo a repetir algo en lo que coincidíamos el otro día aquí unos cuantos yo el primero y sé de lo que hablo la peste política la peste política la han querido meter en el Instituto Armado creado por el Duque de Ahumada en 1844 institución más valorada de todos los españoles desde el momento en el que un cuerpo de carácter militar pusieron a un civil o ya una civil ni os cuento a dirigir la Guardia Civil el director general de la Guardia Civil tiene que ser un Guardia Civil ¿por qué? estaría esta mañana por la tarde intentando explicarlo y bueno me llamarían de todo me da igual bueno a lo que voy María Gámez va hoy de imite ¿por qué? creo que ya hemos contado alguna presunta presunta guarradilla presunta corruptelilla de su marido que por haceroslo corto pues es un lío que si por lo visto el hermano de ella le hace presuntamente presuntamente desde una empresa le hace unas transferencias a otra empresa que es del marido es un dinero que presuntamente presuntamente viene por la Junta de Andalucía esto está subyúdice entonces bueno pues le han debido de citar al señor marido de esta señora de María Gámez le han debido evidentemente le han cesado bueno le han dicho oye dimite que te vamos a echar o vamos a hacerlo bien le han invitado entonces le han abierto un procedimiento está lo que antes era imputado pues está investigado y pues seguramente tendrá lógicamente que comparecerá ante su señoría no sé qué juzgado es el que destruye el caso me da absolutamente lo mismo y entonces ella ha salido muy digna ella y ha hecho una comparecencia nada una declaración institucional si preguntas evidentemente mira en este caso no me parece mal dos o tres minutos no los ha leído los ha contado y tal de los cuales yo me he permitido extractar unos 30 segundos que os los voy a poner ahora porque quiero yo hacer algún comentario porque si no reviento María Gámez tomo esta decisión por principios por honestidad y por responsabilidad provengo de una cultura personal política y profesional donde los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto no voy a permitir ni por asomo que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la guardia civil o a sus representantes ni al gobierno de España del que tan orgullosa tan orgullosamente he formado parte ninguno de ellos lo merece mira María Gámez con todos los respetos yo no sé de qué cultura política ni familiar ni educacional vienes tú yo sí sé de la que vengo yo y yo desde luego había visto los uniformes de la guardia civil mucho antes que tú que yo creo que lo más cercano que tenías a un verde que por otra parte no tiene nada que ver con el verde de los uniformes de los miembros del instituto armado en eso que llevabas en la chaqueta esa que llevabas segundo no te preocupes que tu rollo tu rollo y el de tu marido o el de tu hermano o vuestro presunto rollo no compromete nada la guardia civil hombre si la guardia civil está a kilómetros luz de vosotros pero galaxias galaxias por encima y sé de lo que te hablo galaxias por encima incluso de gentes como vosotros que sois interinos que pasáis por allí y los guardias civiles las decenas de miles de guardias civiles que hay en este país no sé si son 70.000 tendría que mirar el dato hablo de memoria sí que saben lo que es la guardia civil que está muy por encima de gentes como no voy a calificaros de gentes como vosotros ¿sabéis por qué? porque la mitad de las casas cuartel de la guardia civil se caen a pedazos tienen goteras tienen humedades están desconchadas viven allí con sus familias con sus niños en unas condiciones indignas nauseabundas lamentables y si voy a hacer demagogia venga voy a poner demagogo medio segundo mientras algunos se lo gastan en cenas en el Ramsés y en furcias en bares de carretera hasta aquí es que está vinculado al caso del Tito Berni también es que es el caso de cuarteles no quiero seguir hablando porque se me calienta la boca están todas las comandancias de la guardia civil implicadas en el 80% es una cosa alucinante es la segunda vez que meten la mano de la guardia civil fue Roldán y vuelve a pasar otra vez y con lo mismo con las obras de los cuarteles siempre pero veis el nerviosismo veis ahora como se puede explicar el nerviosismo de Pachi Nadie hoy en el Congreso porque cuando hay un fin de régimen nadie conoce a nadie y va a decir otra cosa tonto el último esto más vinculado desde mi punto de vista más vinculado que con las corruptelas o presuntas corruptelas del marido con dineros de los seres o de la Junta de Andalucía desde mi punto de vista está más vinculado con el Tito Berni y el general de la guardia civil que está implicado en toda la operación en toda la operación en toda la operación del Sahel que ya implica presuntamente a cuatro ministros la de Madrid es la sustituta bueno ya que lo habéis avanzado dicen bueno a ver si por lo menos meten a un tío cuidado único cuidado único que más a una persona digna bueno no digo que no que no sea digna seguro que es muy digna pero a mí no me parece la más adecuada la candidata que suena o la que van a nombrar es doña Mercedes que no es María de la Mercedes María de las Mercedes de Bolvón y Orleans aquella reina que los madrileños recuerdan con veneración es una tal Mercedes que es delegada del gobierno de Madrid y que creo que la absorbieron el otro día no sé si es recurrible creo que sí Guillermo Rocafort estuvo aquí hace unas semanas contándonos cómo la habían intentado llevar para adelante la habían denunciado se habían querellado contra ella no sé cuál era la acción penal por prevaricación esto es lo mejor que tienen para poner al frente de la Guardia Civil Fran es tremendo porque ahora cuando estabais comentando el nombre de la delegada del gobierno de Madrid para la Guardia Civil estaba pasando por mi cabeza lo mismo que tú decías de Gámez es decir que lo más cerca que has tenido el uniforme de la Guardia Civil ha sido cuando han venido a pasarte un informe sobre la manifestación que has impedido que hagan que hagan las derechas o que hagan las fuerzas constitucionalistas en la plaza de Colón es vergonzoso yo no entiendo ¿sabes lo que yo haría? perdóname y te corto solamente un minuto me voy a poner chulo ¿sabéis lo que yo haría con María Gámez? si lleva tres años seguro que he aprendido yo le haría igual que le haríamos a veces decimos en la prueba del mapa ciego del mapa ciego ya sabes lo que voy a decir del mapa ciego a muchos políticos de los 350 de la carrera de San Jerónimo y ya veríais como más de uno más de dos y más de tres confundía Huesca con Teruel o Palencia con Zamora o Huelva con o Córdoba con Granada o tal yo le pondría a la sucesora si es que se ella al final y le diría dos estrellas de ocho puntas eso eso a ver si sabe usted ¿qué es eso? eso que es una estrella de ocho puntas si tú emelo vete a una de cuatro cuidado cuidado si no lo sabe se lo tendrá que estudiar ahí se llega a estudiar si uno quiere ser director general de la Gobernación Civil tiene que saber que un señor que lleva dos estrellas de ocho puntas es teniente coronel que no es un teniente que es un teniente coronel es un teniente coronel y tres es un coronel y una es un comandante estoy seguro la última que me permito que no tiene ni puñetera idea mis una cuestión que estabas preguntando el juzgado que lo está investigando esto que lo se ha imputado lo que antes se llamaba imputados ahora se le llama investigados pero están imputados a quien se ha imputado es el administrador que es Bienvenido Martínez que es el hermano precisamente que es el esposo el esposo es el hermano del marido de la señora están todos implicados porque entre ellos ha habido otra por eso yo digo que eso viene por el Tito Berni es el juzgado de Sevilla número 6 el número 6 es en Andalucía entonces hay unas vinculaciones enormes porque ha habido subvenciones hay un tráfico de dinero son cientos de miles de euros millones de euros probablemente entre idea que es la pero además esto es que eran así de cutres o que parece ser presuntamente que lo hacían en transferencias desde cuentas corrientes a la vista con dos cojones para qué se iban a hacer para qué si como ellos ellos eran los que mandaban y los que dictaban en Andalucía joder está claro se complicaban cero la vida 680 millones de euros pero según la Guardia Civil evidentemente es un eslabón débil probablemente porque es el ordeno y mando es el silencio y ahí es donde se prevarica se malvierte se acercó hechos se vea de las corruptelas para conseguir contratos de las casas cuartel que antes mencionabas tú y esto es que ya ocurrió lo estaba diciendo Manuel ocurrió con Roldán además lo mismo con las casas cuartel lo mismo ¿por qué ocurre esto ahí? pues oye porque la Guardia Civil aunque nos parezca increíble es un eslabón débil dentro del sistema que se permite se puede acceder a ello y hacer lo que quieras con ello si eres un desalmado como esta gente y como ya lo fue Roldán en su día prueba de atención doña Mercedes a ver si alguien te pasa el vídeo ¿qué es más? ¿un capitán o un comandante? ¿las estrellas de 6 puntas las lleva el capitán o las lleva el comandante? ¿las estrellas de 8 puntas? ¿cuántas estrellas de 8 puntas lleva un comandante? ¿hasta cuándo esto es como en la milicia ¿hasta cuándo se asciende por escalafón y a partir de cuándo el ascenso es discrecional ya del ministro es decir político como en el ejército entonces hasta coronel hasta comandante de comandante a coronel ya no, no hasta coronel asciendes por escalafón pero era sí, sí pero no de coronel a general de brigada sí, pero no a ella con la iglesia con perdón con el gobierno pero fíjate yo le preguntaría también que cuántas cuántos picos tiene la estrella de un general hostia y ya si le cruzas y ya si le preguntas la equivalencia entre la graduación del ejército de tierra y del yo anoche que estuve también con un gran amigo anoche no os podéis imaginar con la gente que estuve con un capitán de navío con un gran amigo mío nos has dado algunas pistas con un gran amigo mío te las he dado todas José Luis con un gran amigo mío que fue que él siempre que le digo cómo me dirijo a ti como capitán de navío que es lo que he sido toda la vida y tal y no digo que has estado 40 años en el CESID sirviendo a España en el CNI hoy antes CESID dice sí, bueno pues decir pero yo es que mi vocación es la marina y yo soy un marino un capitán de corbeta un capitán de fragata que es más un capitán de corbeta un capitán de fragata un capitán de navío que equivalencia tiene en tierra si no tiene ni puta idea si le preguntamos por la bocamanga bueno mira una mejor y con esto termino ya el cachondeo ustedes creen que si le digo esto Margarita Robles si lo sabe Carmen sacó que para descanse no quiero hacer ironía ironía porque a los fallecidos hay que dejarlos hay que dejarlos en paz pero lo haría con doña María Gámez y con y dice la Guardia Civil que tiene que ver con el ejército todo es un cuerpo militar doña María Gámez o doña Mercedes si yo digo en términos militares pronuncio o les pregunto a ustedes que es la coca ¿saben a qué saben a qué me estoy refiriendo? no es a los fardos que requisa la Guardia Civil evidentemente no es a los fardos que requisa pero podría ser pero no es eso a los cargos se llega a estudiar ¿verdad? efectivamente se llega a estudiar don Manuel y si no descajero a la Ramaz otra vez y si no pues oye que si quiere bolsa señora que no pasa nada que no es nada indigno hay muchísima gente trabajadora de cajero que no es indigno pero tampoco han hecho muchos méritos para volver porque están metiendo el dedo en el ojo a los mercados y si no que vayan también al campo que vayan al campo la ministra esta que fue cajera esta no podrá volver a la cajera nunca o sea ya se ha roto se está metiendo el dedo en el ojo a los mercados no era Satu era una de Mediamark no quería llevarlo pero Mediamark don Manuel al final nos quedan dos minutos y vamos a ir despidiendo apelo a su experiencia para que me abroche el programa y tómeselo a bien esto estamos bromeando pero es un desprestigio total de la vida política económica por supuesto social institucional me preocupa sobre todo debe ser que ya hemos cumplido los 50 los 50 bueno serás serás tú tú también estás a punto tú tienes 45 yo tengo 47 y medio cumplidos el desprestigio el desprestigio el desprestigio de las instituciones oiga ninguna broma ya terminamos el último minuto en serio rindiendo un homenaje al instituto armado al benemérito instituto viva España viva el rey viva el orden y la ley viva siempre honrada la guardia civil el desprestigio al que someten a instituciones como la guardia civil de verdad es para correr los agorrazos por la castellana desde la plaza castilla hasta el final hasta Colón el vaya tropa había que decirlo de algunos políticos más que de los militares usted cree que esta gente sabe quién era Robanones ya esta gente lo que sí si no saben quién era Blas Piñar si no saben quién era Blas Piñar pues que se limpien la boca porque independientemente de ideología política hay algunos discursos en Youtube era lo primero que tenía era una doble oposición para empezar creo que era notario y registrador para empezar lo segundo ahora que está muy de boda no quiero hacerle la ley del árbol caído wow Pablo Casado ha subido sin papeles ustedes le vieron subir alguna vez a Blas Piñar con papeles es más fraga muchas veces subía sin papeles además que ha rebuscado buscarle a Blas Piñar para echárselo en cara a Tamames es que bueno porque le dijo que estaba blanqueando Tamames con su posición y su figura allí estaba blanqueando a los herederos de Blas Piñar claro que eran los herederos que le habían metido a la cárcel en el 56 y no sé qué más pero estos tíos se olvidan siempre que no son los herederos de Blas Piñar y termino y termino con esto le di una clase al simple al simple al simple intelectualmente no es un insulto al simple de Felipe Sicilia hoy se la voy a terminar dando a Pachi Nadie que por cierto decía le afeaba yo también soy hijo de socialista le decía y estuvo en la cárcel también y fue diputado pero ¿sabe cuál es la diferencia? decía Pachi en pleno zenit del paroxismo o del estado de ánimo pues con el que entrara de esa alteración con la que parecía entrar que él fue socialista toda la vida y tal y no sé qué pues vergüenza tenía y luchó para que todos los desfavorecidos pudieran tal y decía yo esta mañana en el final de mi editorial en otro medio de comunicación seguro que desde luego tu padre Don Curro Don Curro que se llamaba así el padre de Pachi López Francisco como él Pachi no luchó para que los desfavorecidos pudieran acceder digo no hablo de Pachi estoy hablando en general a furcias a cocaína y a cenas lujosas en grandes restaurantes de Madrid que vergüenza 143 años de historia 40 40 que no exististeis 40 de vacaciones porque las dos únicas oposiciones dignas de tal nombre eran el partido que no vano por eso se llamaba el partido el comunista y uno que nunca nombran Don Manuel los monárquicos que también lo sabía la cárcel era muy activo la cárcel solo estaban ellos los comunistas eran muy activos los liberales los monárquicos los monárquicos Satrustegui Joaquín Satrustegui que le conocimos Enrique Curiel Jaime Miralles la propia Cristina Almeida que pasó por ahí fue compañera de Ramón Tamames también sí señor y luego pasó Rui Gallardón que lo citó ayer Tamames José María Ruiz Gallardón que yo le he visto millones de veces cuando todavía Alberto Ruiz Gallardón era el hijo de José María Ruiz Gallardón y le he visto casa 50.000 veces políticos señores que se vestían por los pies no como esta gentecilla Fran Trejo muchísimas gracias a ti y a vosotros señor José Luis Barceló editor del mundo financiero don Manuel Bernaldez gracias y también a todos ustedes mañana más y mejor cuídense esta mañana y Gracias por ver el video.